Ay mi madre, la tipa me soltó el timón Toonde KocaRusoStyle Si tu gato mami ven y baila Si tu gato mami ven y baila the Gigi no te Chille No te Chille qille quille Si tu gato mami ven y baila Si tu gato mami ven y baila no te Chille owners uggage DJ, 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 no te DJ, no te DJ, 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 DJ Vámonos a bailar, vámonos a bailar, vámonos a bailar Vámonos, vámonos, vámonos a bailar, vámonos a bailar, vámonos, vámonos Tú bailas sexy, mami, sensual Vámonos para la pista, te quiero bailar Dos velas, vamos a prenderle Una bebida muy cara, hay que destapar Vamos a viajar en crucero por el mar Te va a gustar, sé que te vas a enloquecer Te vas a hacer que DJ no vas a querer parar Y en la cama del placer no vamos a desaparecer Sí, yo soy el que te pone a bailar Te pone a brincar, te pone a gozar Sí, yo soy el que te quita y te pone Si tú te vas a tomar y ven y baila Si tú te vas a tomar y ven y baila No te quille, no te quille, 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 quille No te quille, no te quille, 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 quille Sí, tú te vas a tomar y ven y baila Si tú te vas a tomar y ven y baila No te quille, no te quille, 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 quille No te quille, no te quille, quille, quille Y vámonos a bailar, vámonos a bailar, vámonos a bailar Vámonos, vámonos, vámonos a bailar Vámonos a bailar, vámonos a bailar Vámonos, vámonos Vámonos a bailar y no le pare a nadie En la discoteca vamos a vacilar Par de botellas vamos a destapar Y con las mujeres nos vamos a liquidar Con todo mi toque acompaña el RooStyle Mirtiéndole a la balna la vaina digital Ya le llegaste manito que es lo que nos liquidamos Con las mujeres y con las mujeres Con las mujeres y con las mujeres Con las mujeres y con las mujeres Liquidamos con las mujeres Liquidamos con las mujeres y con las mujeres Si tu vato mami ven y bailas 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 Si no te killes, no te killes Kille, 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 kille Si no te killes, no te killes Kille, kille, kille Vámonos a bailar, vámonos a bailar Vámonos, vámonos Vámonos a bailar, vámonos a bailar Vámonos a bailar, vámonos a bailar Donatoca, Ruso Star, J-Sony, La Corona, La Trampa, Reales Estudios.